Saludos a todos. Aquí el profesor Brian Rios saludándolo desde la Escuela Tomás Vera Ayala en Moca, Puerto Rico. En esta edición especial de Tomás Vera Informa se estará mostrando todo lo ocurrido en la Feria de Salud que se les celebró hoy. Espero que lo disfruten. El propósito de esta actividad es concienciar a nuestros estudiantes y a la comunidad escolar en general sobre la importancia que tiene el cuidar la salud y tener buenos hábitos alimentarios. Con esta finalidad en nuestra escuela se está llevando a cabo el PBL sobre el huerto casero donde los estudiantes cultivan diferentes productos nutritivos y los consumen. No hay nada más saludable que consumir los productos de nuestra tierra. En adición, la Feria de Salud cumple con la meta 2 del plan de diseño de excelencia escolar que consiste el estudiante en su totalidad ya que se impacta a todos nuestros estudiantes y comunidad. Un estudiante que no cuenta con una buena salud se verá afectado en su aprovechamiento académico. Por esta razón, esta servidora como trabajadora social y el enfermero escolar, el señor Kenneth Valentín, preparamos este tipo de actividad escolar donde se coordinan las diferentes agencias que se preocupan por nuestros estudiantes. Música 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 Y hoy compartiendo en esta Feria de Salud que tiene la escuela y estamos hablando de las emociones y estamos recordando... ¿En qué lugar vemos esto? En el médico. ¡En el médico! ¿Y ustedes saben cómo se llama esto? ¡Sí! ¿Cómo? Música 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 Bueno, mi gente, hemos concluido en el día de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Pueden compartir toda esta información y, por favor, y pueden suscribirse a mi canal. Muchas gracias y los vere en la próxima edición especial de Tomás Vera Informa. Música 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 Música